No me importa lo que de mí se diga Mi gusto y su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando, de parito lo diga Síguelo Síguelo Me bailaba pa' la seca Todo el mundo en partida, en la discoteca Me bailaba pa' la seca Todo el mundo en partida, en la discoteca Hey, hey, hey Oh, yeah, hey, hey Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, hey Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, oh, oh Sigo las manos y las botellas pa' arriba Siempre las móviles las tenemos prendidas Me vamos a darle hasta que se acabe de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prime la boca y el alcohol Y prendelo Esto se salió de control Y síguelo Pero le pago Prepara el agua para la cena Todo el mundo en partida En la licortega Peppa y agua para la cena Todo el mundo en partida En la licortega Peppa y agua para la cena Todo el mundo en partida En la licortega Peppa y agua para la cena Todo el mundo en partida En la licortega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!